¿Qué tal? Buenas tardes. Mi propósito para hacer un manual del derecho procesal con una metodología lógica matemática se circunscribe en el artículo 20 apartado a fracción segunda que la valoración debe ser libre y lógica, pero ¿qué es la lógica? Y ahí pues hay un montón de sistemas lógicos, desde las lógicas aristotélicas hasta las lógicas cuánticas y me parece que los métodos lógicos, a diferencia de que los métodos psicológicos es que su contenido de valor de verdad o de falsedad se pueden verificar o comprobar, así como en las matemáticas, las operaciones aritméticas cuando hay una suma, resta, multiplicación y división, no importa si se hace cálculo, trigonometría, vectores, caída libre, cualquier fórmula, vas a aplicar estas operaciones aritméticas, pues sí también en la lógica formal, a propósito que son cuatro las operaciones aritméticas, también hay cuatro que son los principios de identidad, razón suficiente, contradicción y tercero excluso. Que hay un video por ahí que explica en qué consiste, un video con un play móvil, pues muy ilustrativo. Aquí el tema central es que cuando hago el manual, lo que pretendo comunicar es la exigencia de que al realizar una resolución, una sentencia, el juez tendrá que verificarla a través de un metodológico, metalógico. E incluso al hacer valoración de la prueba, tanto testimonial como pericial, en el caso de la segunda, pues tiene que tener una metodología, técnicas de investigación, tratamiento del problema, etc. Y la psicología del testimonio, pues actualmente ya existen muchos libros, ¿no? Hay uno de Daniel Schachter que se llama Los siete pecados de la memoria y en él habla del transcurso, distractabilidad, atribución errónea, propensión, hay muchos fenómenos que le pasan al testigo que deberás verificar al momento de darle credibilidad al testigo, pero no desde un aspecto psicológico, es decir, se rasca la nariz, se ve hacia abajo, se está moviendo, se está nervioso, sin un aspecto lógico en cuanto a su valor de verdad de la proposición o del enunciado. Ahí entra lo que es la gramática, la sintaxis, la semántica y todos estos conceptos de los cuales también un poquito habla el libro con Jaques Derrida, con Noam Chomsky, con algunos filósofos que se han encargado de esto, lenguaje apofántico Aristóteles. Fíjense que en ese sentido, cuando estudiamos tanto Dulce como yo, lenguajes de programación, los lenguajes de programación como utilizan sistemas binarios de condicionamiento para el efecto de realizar las condiciones en un lenguaje, por ejemplo, C, abres un menú que se llama main y pones if que sí, si oprimes tal tecla, entonces le pones ten, entonces vas a generar tal ecuación, se oprimes uno, dos, o sea, para cada valor vas a realizar una condición en la computadora, pero si tú te equivocas al momento de expresar ese algoritmo, la misma máquina te va a decir que tienes un error de sintaxis o un error de cualquier otro, y ya no va a ser posible el proceso. De esa misma manera, a lo mejor que lo digo de una manera pues simple, analizándolo con estos métodos de lenguajes de programación, deberíamos de verificar las proposiciones de los hechos. Cuando los testigos recrean el hecho, y aquí viene la segunda parte del manual, que es que cuando los, bueno, la segunda parte, ahorita hablé un poquito del objeto, no hay la justificación, lo que voy a hablar es una parte que habla del hecho jurídico relevante para el derecho penal. Cuando el Ministerio Público recrea el hecho, lo hace a través de proposiciones de los hechos, utilizando a peritos, a testigos, y estos los vas a verificar, por ejemplo, en el caso de los testigos ofendidos, vas a verificar si la proposición es verdadera, y aquí nos vamos a topar con otro punto que voy a abordar más adelante, a través de estos modelos lógicos de verificación denunciados, y en el libro vamos a encontrar lo que para el lenguaje era Ludwig Wittgenstein, él hablaba que era la suma de todas las proposiciones lógicas de los hechos, que de un mundo ilógico no podríamos tener concepción, porque era tan escasamente posible, como representar en la geometría un punto inexistente en X y Y, o inventar un número inexistente, o una ecuación inexistente o imposible en el cálculo, en la trigonometría, en la aritmétrica. Entonces, para estos filósofos del lenguaje, el lenguaje, decía Wittgenstein, que nos hacemos figuras de los hechos, y esos hechos son los pensamientos, es la voz Gijek, decía que la mente es una máquina de simbolización, de señalización, y por lo tanto, cuando usamos el lenguaje, el lenguaje se convierte en una paradoja, porque no podemos expresar todo lo que ocurre en la realidad, y ahí vienen los problemas de los testigos y de la ofendida y de la víctima, que se sienten a veces en un lugar donde si no respetas los signos de puntuación, la ortografía, y cambias palabras por otras, es equivalente a lo que en matemática significa cambiar el orden de los factores, o cambiar la forma en la que resuelves los factores que componen una ecuación, porque alteras el resultado. De igual manera, sí, cuando les toman las declaraciones y alteran las proposiciones de los hechos, igual están alterando el hecho en la realidad. De igual forma los policías, ¿no? Yo hago una crítica en el libro en el sentido de que no es posible que estando en el momento tecnológico de mayor relevancia histórica, ¿no? Porque existe todo ya, existe la tecnología G5 y los satélites, y pues ahora se puede grabar, y ahora pues existen las cámaras, ¿no? De videovigilancia y todo el rollo, o sea, tengan que regresar a lo escrito. Los policías, pues es inexplicable que tengan que estar haciendo un informe policial homologado, alterando la recreación del hecho, y a través de estos sendos errores, pues realmente no se puede llegar a un esclarecimiento del hecho de forma plena, porque si le agregas metodologías o procedimientos formales, como la regla sugestiva, inclusiva, argumento de eso que está en el código, y las técnicas de litigación, que son importantes como un proceso, pero no es un fin, pues a veces no es, no es, no es, no es, se convierte en un juego de lenguaje, y Ludwig Wittgenstein decía que en las reglas, en el lenguaje las reglas pueden cambiar, hablaba del contexto, del significado, del significante, muchas cosas que finalmente afectan a la credibilidad del testigo, porque a veces los abogados pues son muy hábiles, muy inteligentes para poder modificar el lenguaje en estas preguntas, ahora, realmente en el derecho penal se esclarece la verdad, yo pienso que no, porque hay un filósofo que se llama Karl Popper, y antes uno que le, que le antecedió que se llama Tarsky, que ellos hablan de la verosimilitud, no de la verdad, porque de la verosimilitud, porque cuando hablas de verdad, hablas de un valor absoluto, cuyo eje central se circunscribe en valores de verdad que son, que son, que son, que son cero, o sea, que tienen un valor absoluto, pero cuando hablas de la verosimilitud, hablas de una tendencia al cero, casi cero, pero no es cero, o sea, casi es verdad, pero no es verdad, pues porque, porque, dice, es una curva sintótica, está X, está X, está Y, y la curva nunca toca X, Y, o sea, nunca toca la verdad, él dice que, que también es directamente proporcional a su correspondencia con los hechos, eso se puede verificar cuando una proposición es, es real, porque es, es directamente proporcional a su correspondencia con los hechos, sin embargo, no se verifica la verdad, se verifica verosimilitud, por eso, el descontento creo que, que en torno a muchas personas que han tenido una experiencia con el mundo judicial, se van a veces descontentas, porque la verdad es que, es que es determinante el factor de los abogados y cómo puedan llegar a presentar una teoría del caso, o cómo puedan llegar a proponer una hipótesis de culpabilidad, es, es trascendental, y si a eso le agregas muchas reglas técnicas en el juego del proceso, pues se devuelve realmente una complejidad, por eso los BPMs te decía, por eso sus resultados son equivalentes, y decía que, que la lógica no puede chocar con su aplicación, entonces estamos en el esclarecimiento de un hecho, los principios deben superar a las reglas, siempre debemos de tener en cuenta que el Código Nacional, como dice un juez de la Ciudad de México, de apellido Alcántara, es un sistema, es un conjunto de normas para dar cumplimiento a principios, y pues me iría más al principio de contradicción, de dónde surge, aquí lo van a encontrar, un poquito, surge de GENEL, la teoría del conocimiento de cada, conocimientos a priori y posteriori, juicios analíticos, juicios sintéticos, dónde está ubicado los testigos, en los conocimientos a posteriori, en el lado de la Empiria, van a encontrar muchísima información, desde la lógica, la ciencia de la lógica de Popper y la ciencia de la lógica de la filosofía y del lenguaje de Wittgenstein, vamos a tocar un poquito a Carl Sagan, a David Rosario, neurocientífico, vamos a tocar a muchos investigadores que han hecho pues investigación acerca del lenguaje, porque recordemos que el derecho, en palabras de Israel Calva, mi amigo Israel, dice que es un metalinguaje, ¿por qué un metalinguaje? Y aquí viene otra parte del manual, que es súper importante entenderla, que son los métodos de comprobación o de verificación, nosotros en el derecho, hacemos uso de un lenguaje que no pertenece al lenguaje jurídico, que es por ejemplo la probabilidad, la razón, la duda razonable, la lógica, pertenecen a la filosofía de la lógica o al campo de la lógica o al campo del lenguaje, o al campo de las matemáticas en el caso de la probabilidad, y tomar en consideración que estos conceptos no se tiene una adecuada concepción de lo que es como concepto a criticar a quien, pues entiende lo que quiere, si las reglas del lenguaje no están claras, las reglas del juego no están claras, pues ahí sí choca, como dice Wittgenstein, proceso y resultado, por ejemplo, ¿qué probabilidad se le aplica al auto de vinculación al proceso? ¿qué probabilidad de convicción? ¿qué certeza de convicción? ¿qué hace alusión el Código Nacional cuando hace referencia a convicción de culpabilidad más allá de todo razonable? ¿se le debe de aplicar? Aquí en el libro lo vamos a abordar, lo vamos a abordar de manera profunda, porque por ejemplo, toco de que el auto de vinculación al proceso no es un estándar mínimo, sino un estándar lógico, y cuando hablo de duda razonable no hablo de duda psicológica, sino duda lógica, y tiene que ver con los principios de la lógica formal y otras lógicas. Yo considero que el derecho no debe ser entendido a través de metasciencias, metalógicas, porque es un metalinguaje. De la misma manera que la física espera poderse empezar con las matemáticas, y que las matemáticas a su vez también la física les pone limitantes, el derecho puede resolver sus problemas a través de la explicación que dan metasciencias, psicología del testimonio, y otras, medicina legal, criminalística, criminología, y viceversa. Estas también tienen un límite en las normas jurídicas. Es interesante la obra que se está haciendo en este aspecto, toco, hago a ver, hay una parte bien importante, ¿cuánto llevo? 13 a 33. Hay una parte bien importante en el manual, que es que yo trato al delito como un fenómeno de ocurrencia, no como un fenómeno de frecuencia. Hay una parte en el libro que vamos a hablar de que el delito es un fenómeno de ocurrencia, dado que no se repite muchas veces, como los fenómenos de probabilidad de inducción. Entonces, por ejemplo, cuando la inducción dice, todos vamos a morir, el sol sale todos los días, todos los cisnes son blancos. Esos procesos los hacen como un sistema de reiteración positiva, y de eso el primero que surge como una escuela es David Hume, antecesor de Karl Popper. Karl Popper dice, no, pues eso no puede ser porque, y también Wittgenstein lo dice, porque el que el sol salga todos los días es una hipótesis, eso no significa que vaya a salir todos los días. La ciencia ahora dice que el sol se va a convertir en una enana blanca cuando haga implosión. Entonces, él habla de un falsacionismo, que la ciencia de hoy es la ciencia, se construye sobre la ciencia de ayer y que solo es provisional. Entonces, me parece adecuado que en cuanto a esta metodología que se está dando en el libro, decir que los fenómenos de ocurrencia, como en este caso lo acoto para desde otra dimensión, no solo la teoría del delito y la dogmática penal, para que ocurra le vamos a sujetar a ciertos criterios de rigor, y eso se explica en una metodología que se llama el teorema de Valles. Eso se los va a explicar muy bien Dulce, que es la cautora del libro. Entonces, yo cuando noto que hay ciertos procesos en el derecho penal que buscan ciertos intereses, por ejemplo, la imputación, señalar el hecho, clasificación jurídica, lugar, tiempo, todo lo que dice. Luego, el control de detención, verificar razones de detención, audiencia intermedia, ofrecimiento, admisión, exclusión, investigación complementaria, una falsa judicial, complementar, se van a ver si hay soblecimiento, acusación, suspensión, juicio oral, decisiones del proceso, delito, responsable y su consecuencia. Cuando veo todos estos procesos y cómo se encuentran entrelazados, y que a través de esos procesos se puede sistematizar el conocimiento, porque hay un tratamiento completamente igual al fenómeno delictivo, me doy cuenta que esos procesos los puedo verificar a través de fórmulas, fórmulas muy parecidas a las fórmulas matemáticas, aplicando los principios del teorema de Valles. Y esto no lo hago aisladamente, lo hago con un especialista en el tema que se llama Dulce María, que es lo con todos esos especialistas en matemáticas aplicadas, y ella me dice que si es posible, solo si encuentro ciertas características que en las ecuaciones están presentes como las variables y las constantes. Las constantes es la teoría del delito, la dogmática penal y las variables, es las diversas maneras en cómo puede ocurrir un hecho delictivo. Ya me le robo violación, secuestro a tantas personas, porque si bien tienen múltiples maneras de ocurrir, la realidad es que la conducta debe de actualizar o debe de concretar los elementos del tipo penal. Entonces yo me doy cuenta que sí se puede sistematizar y que también se puede comprobar. En una pelea, en una confronta de ideas que tengo con Dulce, nos damos cuenta, en un principio ya decía que no era ciencia, después le cambio un poquito el chip al darle elementos, muchos libros. Para esto leí, por ejemplo, nuestro conocimiento del lenguaje de Noam Chomsky, gramática generativa de Noam Chomsky, la deconstrucción del lenguaje de Jaques de Rida, el actatus lógico-filosófico de Wittgenstein, el conocimiento objetivo de Karl Popper. No es una jactancia, realmente para mí yo ni siquiera quería estudiar Derecho, yo quería estudiar para veterinario. Realmente, pues muy probablemente estas teorías estén equivocadas, les falta desarrollo, pero es una semilla, es una propuesta de trabajo que quiero hacer y que le agradezco totalmente a Dios, quien es el que me ha dado la revelación y la ayuda para poder llevar a cabo estas teorías. Me parece que el Derecho debe evolucionar, no involucionar, y que debemos generar mecanismos mediante los cuales se sistematiza el Derecho y se comproba, como ya lo dije, a través de estas fórmulas, a través de estos métodos de comprobación, pero más importante aún, que el Derecho sea entendido en algún momento, tal como hoy se han hecho los trabajos sobre mecánica cuántica, como en algún momento se pensaron sobre las leyes de relatividad de Albert Einstein, la general especial, los trabajos de gravitación universal de Newton. Me gustaría mucho que en algún momento el Derecho pudiera tener estos principios sólidos, estos paradigmas muy fuertes que han creado las matemáticas y la física, y no solamente sea persuasión, lenguaje, retórica. La verdad es que a mí me gustaría que el Derecho pudiera tener esta evolución, más allá de trajes, más allá de un Ferrari, más allá del dinero, que el Derecho pudiera ser humano, como dice mi amigo Israel, y que pudiera realmente generarse a través de que las nuevas generaciones divergentes que vienen abajo puedan pensar en estos conceptos y piensen en el Derecho no solamente como un medio, como un medio para el ego, como un medio para tener la razón, como un medio para generar egocentrismo, sino para buscar la ciencia. Y con esto voy a culminar, una vez viendo un video sobre, y vienen muchos autores, de hecho vienen muchas caricaturas que van a encontrar de Carl Sagan, de David del Rosario, de Einstein, de Newton. Una vez escuché en una plática en el YouTube, que daba David del Rosario y decía, a la ciencia no le importa tener la razón, a la que le importa tener las razones al hombre. Dice, la ciencia tiene un lenguaje y es el método científico. La ciencia busca constantemente el descubrimiento y el progreso. Y los abogados creo que muchos se han dejado embelezar por tener la razón o por generar una ideología que milita con el egocentrismo, pasando por alto el respeto a los derechos humanos. Si la Constitución habla de derechos humanos, sobre todo la justicia debe ser humana, y aquí hay un juez que se llama, de apellido de Einstein, que siempre está hablando de la inteligencia emocional y de los jueces y los operadores del sistema, que debemos ser humanos, debemos ser empáticos. Y vale la pena pensar realmente qué estamos haciendo del sistema. Actualmente están sentenciando con un señalamiento, con prueba inicial y circunstancial. Hay una paradoja aquí que habla del dragón de Carl Sagan, me gustaría la leyera. Y finalmente, pues, damos por hecho cosas que no deberíamos de dar por hecho. Ganar juicio, ser relativo. Pienso que el saber, decía Popper, no sabemos, solo podemos conjeturar. El saber es relativo, el entender es personal, y el conocimiento es algo transversal. ¿Por qué transversal? Porque a través de muchas ciencias podemos realmente darle explicación a muchos fenómenos que a veces pasan desapercibidos a nuestra vista, como la materia oscura, que no se sabe hasta apenas algunos años. Espero que este manual sea una humilde aportación que hago, para que las cosas cambien al derecho. Y aunque se trate de una teoría, y que es pequeña, como una semilla de mostaza, esta teoría tiene el potencial para, para, creo, para convertirse en un árbol de mostaza, o en un roble, es una semilla de roble. Creo que, creo que pudiera haber personas que la valoren desde el contenido de lo que muchos filósofos y lógicos han dado para el derecho y que no nos hemos querido regresar a voltear. Hace algunos años, las pruebas reinas eran la confesional y las testimoniales. Tenemos que evolucionar. Me despido con una frase de Karl Popper, que dice, solo si logramos contrastar hasta el límite nuestras teorías falibles, podremos esperar encontrar algo de su fracaso. Soy el abogado Rodolfo, esperando que el manual aporte algo para su vida. Buen día. Gracias. Gracias.